¿El qué? Los patrones geométricos en el cielo. Con fentanilo, supongo. Me da mucha rabia, tío. Me da mucha rabia que la gente tenga que escuchar semejantes gilipolleces. Bueno, la gente no. La gente que escuche lo que quiera. Me da rabia escucharlo yo. Me da rabia tener que escuchar yo este tremejante... semejante gilipollece. Del toroide electromagnético frecuencial, del sol negro. Y de que las estrellas están ahí porque se proyectan. Porque si yo mando un móvil a la estratosfera... Pero, tío, vamos a ver. Vamos a ver, colega. ¿Por qué no me comes la minga? Es que cualquier cosa que diga, tío, es como... Es como, ¿por qué no puede ser tan... O sea, más estúpido, tío? No, es que esas respuestas no te las pueden dar. Porque yo soy idiota. Y esas respuestas no te las pueden dar. No, ¿y por qué no te dan esas respuestas, eh? A nuestras preguntas. Porque no voy a perder el tiempo en un gilipollas como tú. Eso es lo que te diría yo, macho. ¿Sabes? O sea, José. Voy a perder el tiempo en un mendrugo como tú, tío. Claro, tío. ¿Por qué me sigue apareciendo TikTok, por favor, tío? O sea, vamos a ver. No puedes darle voz a un terraplanista, tío. O sea, no. Trago con los... Trago con los... De estos... Joder, no he abierto en YouTube otra vez, tío. Creo en la emisión, pero no la abro. Trago con los NPCs, que al fin y al cabo no le hacen daño a nadie. Vale. Pero, coño, tío. Con esa gente, tío, que está ahí y dice su normalidad es a cada minuto más gordas. No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser que yo me meta a TikTok un rato y tenga que escuchar que la tierra es plana. Que no puede ser, tío. Estoy empapeando al tonto ese de ayer. O sea, literalmente, TikTok debería entrar de oficio. TikTok debería entrar de oficio y decirle a ese tío, oye, tu contenido es tóxico. Y ya está. Tu contenido es tóxico, aparte de que no le importa a nadie. Esa mierda. ¿Sabes? Y debería pararlo. Debería decir no. Bueno, lo de la gente electrocutándose, pues, es un tema, pero yo qué sé, tío. O sea... El jambo de la tierra es plana, tío. Uf. Lo peor es que tengo un amigo que seguro que si le hablo de eso me diría que sí, que no es tan descabellado, tal. Conozco a un tipo que seguramente me diría. No, pero Marco, es que eso... Cuidado, eh. Demasiado fan de las teorías conspiranoicas. ¿Se buguea el track a los ramos? Sí. Sí, 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 se buguea. Si lo usas en una habitación en la que... Joder. Claro, que es esa mierda el mundo antes del reset y que antes del reset había una civilización. Pero qué me estás contando, colega. Pero qué puta mierda me estás contando, amigo. O sea, ¿qué me estás contando? Que desde 1780 y pico hemos escrito la historia aquí y... No puede ser, no puede ser, gente, no puede ser. No puede ser, tío. No puede ser. No, es que el último reset y no sé qué y que yo está... Tú lo que eres es un zumba, tío. Y ya está. Que yo estoy en la Antártida en una misión, en una agencia para los reptiles y no sé qué. Reptiles de la cuarta dimensión. Pero, amigo, tío. O sea, ¿qué cojones me estás contando? O sea, ¿qué pollas me estás contando de que la reina Isabel II traía reptiles al mundo, tío? Me cago en la hostia que te parió, colega. O sea, más zumbao no se puede estar. Te digo la cosa. Más zumbao que ese handbox que no se puede estar. O sea, no, es que hay esos... Los reptiles tienen que vibrar en la misma frecuencia que... Perdón, tío. Lo único que te vibra a ti es la oreja, amigo. Vale, ya tenemos trinket aquí para el amigo. Au. Me ha llevado el trozo de llave para más ángeles, supongo, pero... Ahí dejó perfección para... Bueno, o sea, ahora... Es que a mí me vuelvo loco, tío. Me vuelvo... Me vuelvo loco, tío. No, y la última es que la tierra... O sea, que la luna es... La luna es una moneda. La luna es una moneda de un euro. Solo tiene una cara. Tío, pero vamos a ver. Es que a cada día hay una subnormalidad más grande, tío. No puede ser. La luna no puede ser redonda, claro. Como va a ser la luna redonda. Si la tierra es plana, pues la luna tiene que ser una galleta oreo, ¿sabes? La cosa, tío, con esa gente es... Bof. Oye, lo del sol negro. A ver, ¿qué cojones es el sol negro? Gilipollas, tío. Lo del sol negro es un tema, también. Buenas, Anderson. Hola, Furky. ¿Qué DLC me recomiendas con verde primero? Yo... O sea, ahora tienes el revir. Vamos a poner más datos, ¿no? Ahora tienes el revir. ¿Solo? ¿O cuáles tienes? ¿Solo con el revir? Pues cuanto más lejos vayas, mejor. Vale. O sea, que eso quiere decir. Que si puedes hasta Repentance... Perfecto. Si no, hasta Afterbeard+. Si no, hasta Afterbeard. Y así, así. ¿Vale? Hay que ir bajando un poquito el escalón, por así decirlo, ¿vale? Cuanto más lejos vayas, más completa la experiencia. Personajes que quedan. Personajes que quedan... Este es el último... O sea, el Time to Death to Cell es el último que queda completo. ¿Vale? Y luego ya los demás es limpiar personajes. He comido pasta con carne picada... Y salsita. Ahí ya estuve, sí. Bueno, acabamos de empezar, Neo. Así que... El revés, Yorofante, da dos corazones de hueso. ¿Qué hago cuando recién desbloquear la Polaroid y el negativo? Tienes que agarrar Polaroid y negativo y completar Catedral y Seol. Catedral con la Polaroid, Seol con el negativo y seguir avanzando en el juego. Juguete real alguna vez, sí. Estoy por hacer una barra basada histórica. Es que no tengo el de este logro. Lo voy a hacer. Hacemos esto y el rerun, tío. Hagamos esto y el rerun, tío. Hagamos esto y el rerun. No, no me entran las prisas tampoco, Claudia. Más que nada porque ayer estuve viendo y el tiempo no va a salir muy, muy, muy bueno. Así que... Seguramente terminemos los personajes y... Y estemos haciendo otro intento. No, rerun no cuentan las marcas. Vamos a ir a Moving Box y hacer rerun. Lo que haremos será terminar los personajes y empezar. A ver si entre hoy y mañana terminamos los personajes. Vale. Todo lo que podamos. Y así el año nuevo empezamos otro archivo. Con unas ligeras modificaciones y tal. Es como la... Como el objetivo. ¿Ha salido la alerta de Fede copado? Me ha salido la alerta de Fede por las suscripciones. No sé si ha salido la alerta. ¿Sí? ¿Y se ha oído y todo? Estoy yo absolutamente borracho por lo visto. Estoy yo absolutamente borracho y todo. Vale, vale. No sé. Muchísima gracia, la verdad. No sé si había dicho algo, si no. En fin. Nos hacemos mayores, chicos. Me está afectando el toroide electromagnético frecuencial. Reversa Magician lo que hace es que repele los proyectiles muy fuerte. O sea, hace como un efecto de The Soul, pero más intenso. Esa es la del horror. Bueno, esto más... Los reptiles de la cuarta dimensión quieren vibrar en mi frecuencia, pero... Lo peor es que yo digo todas estas cosas, TikTok lo está escuchando. Y claro, luego entro y me revienta. Luego entro y me revienta con el gilipollas ese. Encima la culpa es mía, ¿sabes? Encima la culpa es mía. Pasa que encima la culpa es mía. Sí, eso es lo que estaba diciendo Fat. Iba a hacer... Lo que voy a hacer es terminar. Vamos a terminar los personajes, ¿vale? Así tenemos un par de días hasta que... Acabe el año, vacaciones y todo esto, ¿vale? Entonces estos dos días hagamos esto... No, no hay ningún ítem. La moving box es solamente usar la caja de Pandora y ya está. No, no hay ningún ítem. No hay ningún ítem. Sí, teníamos la de Rerud pendiente, sí Todavía Yo, a mí es que solo me salen Kering, solo me salen Trozos de TikTok y demás Me parece Me parece una putísima Mierda, loco, sobre todo lo digo Me parece una basura Eso no tendría ni que existir Vaya Esa mía no me lo tendría ni que existir No me hace mucha ilusión Damocles ahora ¿Qué es difícil de la victoria en The Lab? Lo que quieres preguntar es Sobre el logro de la victory lap Mago fiestas O no he entendido yo muy bien la pregunta No sé, bueno, se dificultan que te van quitando objetos Y en una de esas ya te convierten en The Lost y tal Pero bueno Es que hay que hacerlo porque es un logro No es que haya dificultado No es que simplemente es un logro Y hay que hacerlo Hay que hacer esto porque es un logro Son tres y empezar la cuarta Igualmente bonita Will se está quedando No es que no se está quedando Porque mis stats aparecen al lado Hay una opción en el juego para ponerlos A partir del segundo DLC O sea, es una cosa del propio juego Pues no están saliendo a saber el sacrificio Cuchillo pero ahora no tengo para salir No es que no se está quedando No es que no se está quedando Me decepcionaría mucho Me decepcionaría mucho que cualquiera de los que viera este streaming Creyese de verdad Que la tierra es plana Sinceramente me decepcionaría mucho Así como cualquier persona que yo conociese O tuviese un mínimo de aprecio o así Me decepcionaría muchísimo Me decepcionaría muchísimo, chicos Es una random shit Claro, el jambo ese que se gastó No sé cuántos millones en demostrar que la tierra era plana Y llegó al Llegó a la conclusión de que sí lo era Es un logro hacer reruns Ese pavo Menuda representación ¡Muena! ¡Muena! Tengo una deepensión de disponer a las que la tierra en las que se hacen Est un logro hacer ¡Muena! ¡Muena! Vendría muy bien un Emperor ¿Venéis con el tiempo? No, la verdad que no Son tres y empezar la cuarta He perdido Choco Son tres y empezar la cuarta Va, y me da un Deloski, hijo de perra Y me da un fucking Curse of the Lost Me voy a morir encima Es que tengo toda la memoria muscular del Choco De tirarlo cuando quiera No, no pasa nada ¿Sabes lo que pasa? Es que como quiero hacer otro intento después de este Como vamos a hacer otro intento después de este No creo que pegarme una matada challenge Y hacer cosas que ya no ayudan en nada realmente Sea muy bueno para el mental y para la motivación Porque ayer estuve mirando Ayer estuve mirando y Echando cuentas y Iba a ser muy difícil Un buen tiempo Ya nos íbamos a quedar Ciento Cinco Ciento por ahí Y la verdad que pues Para bajarlo un par de horas o así Prefiero que vaya mucho mejor Estoy viendo las marcas que faltaban Estoy viendo las cosas Estoy viendo las marcas Estoy viendo las marcas Ahora ya soy de Lostin Bueno, van a haber algunas modificaciones Eso sí Creo que habrá modificaciones Ahora hay modificaciones Poquitas Pero bueno Me ha servido También mucho Para familiarizarme Con la ruta Y todo Que eso también es importante Que se quede mind Es bastante bueno Voy a hacer un par de ajustes Muy pequeñitos Y vamos a Vamos a hacer otro intento A ver si entre hoy y mañana Limpiamos todos los personajes Y Año nuevo Archivo nuevo No, te sale la tumba vaciada Las patadas Te la comes La tumba vaciada Pues récord son 98 horas Joder Las putas maldiciones Y vamos a hacer un par de ajustes Joder Me quiere sonar que yo estaba de baja, que no estabas trabajando y tal, que es cuando estaba malito, malito, pero aún así me pegaba unas viciadas antológicas. No, 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 no. No, 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 no. primer recuerdo así que tengo de haber jugado mucho yo recuerdo Missile Command, recuerdo el Centipede recuerdo Missile Command creo que era uno de naves así, el Centipede era uno de un gusano, que lo tenías matando y todo el rollo pero mis recuerdos así bien firmes fueron con el Super Mario Super Mario de la NES ya es un juego que empecé a jugarlo mucho y y a sacarle cosas y tal lo de que no haya tiendas en estas roncas he cogido Betrayal incluso pero bueno que porcentaje le da esta ron de perderla pues hombre puede pasar porque porque soy de los pero muy poco un 3% estamos muy cerca yo quería 10.000 antes de final de año en Tik Tok pero bueno si no los tenemos tampoco pasa nada no es una cosa que haya que obsesionarse pero pero estábamos muy cerquita si no llega antes de final de año será el día 2 o el día 3 tampoco pasa nada pero muchas gracias a todos los que estáis siguiendo llevo en Tik Tok empecé en febrero por ahí hacer los streamings febrero por ahí del año pasado empezamos a hacer directos y hacer cosas ah y a y a a a a m Buenas, Perry Siento que tampoco le he podido dedicar Todo el tiempo del mundo a A TikTok Porque no lo tengo Tengo un trabajo, tengo todo Un poco de todo, sí ¿En España se trabaja el 31? Hombre, cae domingo Pero yo he trabajado siempre el 31 Menos estos dos últimos años Que hemos decidido cerrar en Navidad Yo siempre he trabajado el 31 Sí, este año abren muchos De los centros comerciales Y muchos de los supermercados Y todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!